MÚSICA Hubo un hombre sueño durmiendo esta madrugada Soñé peleando un mangue con temeras de gallana Me cortaron en la revista tirándose en el pandillo Ya no te pude saber que vos te llamas la infinita Yo de si no tranquilo con la mano en el bolsillo Arrojó la boquita, zapatazos y cuchillos Se volvieron los plecos, ellos mismos se mataron Son maravillos de muñecos a la casa en mis amparos La buena le condené cuando estaba pa' cumplir Dijo el inspector Minela, no me voy a dejar salir A ver, haría lo que quédico pa' volear más que el hombre ¡Elloso! Borracho una madrugada, oiga el señor inspector Nos tomando a patadas, agua viola, mes y flor Nos tocó a puertas cerradas y a todas nos aportó Pues se llevan amarradas y no me va cuando yo De hecho que la vaquita no dejó de revoger Y de hecho que la vaquita no dejó de revoger Se volvieron los plecos, ellos mismos se mataron A para ver que el muñeco a la casa en mis amparos Pa' acabar en la condena y pa' mi espada pa' cumplir Que con el pezón y suena no me lo dejen salir Borracho una madrugada, oiga el señor inspector Nos tocó a patadas, agua viola, mes y flor Nos tocó a puertas cerradas y a todas nos aportó Que se llevan amarradas y no me va cuando yo De hecho que la vaquita no dejó de revoger Y de hecho que la vaquita no dejó de revoger Se volvieron los plecos, ellos mismos se mataron A para ver que el muñeco a la casa en mis amparos Pa' acabar en la condena y pa' mi espada pa' cumplir Que con el pezón y suena no me lo dejen salir Se volvieron los plecos, ellos mismos se mataron A para ver que el muñeco a la casa en mis amparos Pa' acabar en la condena y pa' mi espada pa' cumplir Digo al pezón y suena no me lo dejen salir Cuando desperté del sueño di las casas a Miguel Pa' acabar en el suelo, luchando con Isabel Pa' acabar en la condena y suena no me lo dejen salir Pa' acabar en la condena y suena no me lo dejen salir